Bueno gente bienvenidos una vez más a este canal Aprenda Ingenia, les habla Santiago Sánchez y el día de hoy les traigo un vídeo muy pero muy útil porque vamos a empezar una nueva sección en el canal que es de visión artificial en Python, el día de hoy les voy a explicar cómo podemos leer imágenes en Python, cómo podemos pasar la escala de grises, cómo podemos hacer una detección de bordes sencilla y cómo podemos extraer los histogramas de las imágenes para saber si están muy oscuras o muy brillantes así que no me enrollo más y comencemos con el vídeo Bueno amigos como hago normalmente primero les doy los conceptos fundamentales de lo que vamos a trabajar en la programación y después pasamos a la parte práctica el día de hoy vamos a utilizar una herramienta que se llama Jupyter Notebook para poderles compartir el código así que déjenme en los comentarios si quieren que les comparta el código y apenas lleguemos a 1500 suscriptores les estaré subiendo no solamente el código de la clase de hoy sino de todas las clases de visión artificial que voy a estar subiendo en los próximos días así que una de las cosas que vamos a realizar en el día de hoy es la detección de bordes de Canning esta detección de bordes básicamente lo que hace es pues primero hace una eliminación de ruido y es quitar digamos que píxeles que son molestos para nosotros procesar la imagen y después lo que hace es hallar el gradiente con una derivada para observar los cambios de tonalidad en el pixel entonces aquí como podemos observar pues aquí digamos que tenemos píxeles rojos y aquí píxeles negros entonces lo que hace es por medio de una derivada mirar dónde están los cambios de píxeles para poder determinar así pues el borde cierto porque donde hay un cambio abrupto de píxeles pues hay un borde como tal y este método podemos asignarle a este método podemos asignarle un umbral sí donde dependiendo de este umbral pues podemos detectar unos bordes o no entonces aquí ponemos el ejemplo de este borde naranja que aquí tenemos unos píxeles grises oscuros y aquí tenemos unos píxeles grises un poco más claros entonces según el umbral que nosotros le demos a nuestro algoritmo entonces va a detectar que esto es un borde o no o simplemente va a se dar de cuenta que es una misma una misma región así que teniendo en cuenta esto vamos a pasar a los histogramas bueno amigos otros los temas que vamos a ver el día de hoy son los histogramas y los histogramas los utilizamos para buscar y mirar la distribución de los píxeles en nuestra imagen o foto esto lo utilizamos más que todo para saber si nuestra imagen o nuestra foto está bien tomada o mal tomada una imagen o una foto bien tomada es una imagen expuesta como esta que tenemos aquí en la mitad sí pero una imagen mal tomada una foto mal tomada puede ser sub expuesta o sobre expuesta que quiere decir sub expuesta que está muy oscura o sobre expuesta que está muy clara y como hacemos para determinar eso sea bajo qué criterio y determinamos si mi imagen está sub expuesta o sobre expuesta pues lo vemos en el histograma entonces en el histograma de una imagen super expuesta vamos a tener la mayoría de nuestros píxeles pues cerca del 0 nuestro eje x es la tonalidad de los píxeles que va desde 0 hasta 255 entonces tenemos una imagen muy oscura pues vamos a notar que nuestros píxeles están muy cerca del 0 y eso no nos sirve ahora si tenemos una imagen sobre expuesta pues nuestros píxeles por el contrario van a estar muy cerca a 255 que es blanco cierto digamos que los píxeles que están en 255 son los píxeles que están totalmente en blanco y los píxeles que están en 0 son los píxeles que están totalmente en negro entonces por eso los píxeles van a estar o muy para un lado o muy para el otro cierto entonces nosotros que buscamos que histograma buscamos buscamos un histograma donde la distribución de nuestros píxeles estén primero distribuida más que todo en el centro y segundo que esté bien distribuida a lo largo de todo el eje x es decir que tengamos píxeles negritos píxeles blancos pero también hayan otras tonalidades en nuestros píxeles entonces teniendo en cuenta esto vamos a pasar a la práctica en byte bueno amigos como pueden observar estamos en jupiter notebook y esta aplicación la voy a utilizar para compartirles el código de esta clase y de clases que vienen más adelante como detección de rostros detección de ojos etcétera etcétera así que apenas lleguemos a 1500 suscriptores les aviso por mi instagram cuando les suelto todos los códigos así que bueno vamos a empezar lo primero que debemos de hacer es importar la librería opencb entonces como lo hacemos introducimos el comando import y colocamos cv2 y ya con eso tendríamos importada la librería opencb para instalar la librería opencb me dejan en los comentarios si quieren que les explique cómo hacerlo listo ahora importamos la librería urgib punto request que con esta librería básicamente lo que podemos hacer es descargar imágenes de la web entonces me pareció muy útil compartírselos para que ustedes puedan directamente descargarla a su python y no va a haber ningún tipo de problema entonces para poder descargar imágenes lo primero que podemos hacer es asignar a una variable la url de donde está nuestra imagen es aquí colocamos la url y en otra variable colocamos el nombre que va a tener nuestra foto nuestra imagen entonces simplemente en esta variable asigne el nombre ahora sí podemos descargar la imagen y lo hacemos mediante el comando urgib punto request punto url retrieve y entre paréntesis colocamos la url y el nombre hasta ahí vamos muy bien listo ahora para saber si si descargamos la pues la foto donde importamos la librería os que básicamente nos va a mostrar los archivos en el directorio actual entonces colocamos os punto list dir entre paréntesis os punto curtir y eso nos muestra los archivos que tenemos actualmente entonces por aquí podemos observar que tenemos nuestra foto listo la descargamos bien ahora vamos a imprimir nuestra foto en pantalla a ver qué fue lo que salió entonces importamos la función pay plot de la librería matplotlib y lo que vamos a hacer es en messi que es una variable vamos a almacenar la lectura de nuestra imagen como lo vamos a hacer entonces colocamos cv2 porque lo vamos a hacer a través de la librería opencv cv2 punto y m real y colocamos el nombre de la vela de la foto como ya lo habíamos almacenado una variable pues colocamos la variable y procedemos a imprimir las que es plt y m su y colocamos el la variable donde está almacenada la lectura cierto entonces aquí tenemos en nuestra imagen como pueden observar pues primero está pequeñita segundo tiene por aquí unos valores en los ejes y tercero está como azulada como rara entonces vamos a corregir en los colores entonces en img img y un bajo core es decir imagen corregida vamos a corregir los colores como lo hacemos utilizamos la librería opencv de nuevo punto cv de color cv de color y colocamos nuestra imagen que en este caso es messi y colocamos cv 2 punto color bgr 2 rgb es decir que pase de bgr a rgb listo la mostramos y quitamos pues estos valores de los ejes es simplemente plt axis o listo y aquí quedaría nuestra imagen sigue siendo pequeña entonces vamos a agrandarla un poquito entonces para eso vamos a importar la función rc params de la librería pila cierto entonces simplemente importamos eso y aquí asignamos el tamaño de la imagen como tal entonces hasta ahí vamos muy bien aquí ya tendremos nuestra imagen con un tamaño más grande que es messi y cr 7 cierto así que ahorita si empezamos el procesamiento de la imagen lo primero que vamos a hacer es pasar la escala de grises entonces n deje es una variable escala de grises vamos a asignar ese cambio de rgb a crey entonces como lo hacemos cv2 por la librería opencv punto cv de color colocamos nuestra imagen nuestra imagen ya corregida y la pasamos de rgb a crey entonces cv2 punto color de gr2 green la mostramos cierto mostramos nuestra imagen de escala de grises y quitamos esas marcas de los ejes entonces aquí tenemos nuestra imagen como tal ahora podemos hacer lo que quedamos con ella en este caso pues como es un primer vídeo vamos a realizar una detección de bordes por medio del método cani que ya les expliqué anteriormente es muy sencillito entonces verificamos el tamaño de la imagen y simplemente todo el método cani lo vamos a almacenar en una variable para después mostrarla entonces es muy sencillo de hacer entonces en bordes vamos a almacenar todo el método cani como lo hacemos cv2 punto cani y colocamos nuestra imagen ya corregida cierto listo hasta ahí vamos bien pero debemos de asignar dos umbrales un umbral por debajo de un umbral por encima de lo que viene siendo la gradiente de los píxeles es decir la el cambio de tonalidad de píxeles entonces estos umbrales los asignamos según las necesidades de nuestra imagen yo para esta imagen asigné 200 como el umbral menor y 400 como el umbral mayor para que nos diera este resultado que aquí simplemente lo mostramos mostramos borde cierto entonces como pueden observar se ve bien lo que viene siendo los bordes se nota que está que está digamos que bien definido pero ustedes pueden jugar con estos umbrales lo vamos a cambiar a 50 para que ustedes observen que como baje el umbral menor entonces va a dejar pasar mucho más ruido como ustedes pueden observar aquí muchos puntitos pero eso va a dejar pasar mucho más ruido lo que va a hacer que no se detecte también los bordes así que voy a correr esto y apenas cargue se los muestres listo amigos como pueden observar pues pasó mucho mucho ruido es decir eso casi que ni detecta bordes de su parte de un pajarito de ir volando entonces pero es tan importante que ustedes busquen el umbral adecuado para su imagen así que listo vamos a pasar a lo que vienen siendo los histogramas entonces como les expliqué anteriormente pues les voy a mostrar una imagen sub expuesta por imagen sobre expuesta y una imagen expuesta donde pues la sub expuesta no es que nos sirva mucho la sobre expuesta menos y la expuesta de la imagen que debemos de tener para nuestros procesamientos entonces lo primero que hacemos es leer una imagen en este caso vamos a leer la imagen sub expuesta quitamos esas marcas de los ejes y le colocamos un título en este caso hacer la sub expuesta es decir la oscura cierto configuramos lo que viene siendo el tamaño mejoramos el tamaño y la mostramos en pantalla cierto entonces es esta imagen que ustedes ven acá como la pueden observar como pueden observar es una imagen oscura pero quién soy yo para decir que está oscura cierto entonces debemos de hacerlo mediante un criterio y para eso es el histograma entonces vamos a extraer el histograma de esta imagen para saber si si verdaderamente está sub expuesta entonces lo que vamos a hacer es por medio de un por pasar por la matriz rgb por la matriz roja verde y azul mirando cada uno de esos píxeles y asignándolos en un valor entre 0 y 255 eso nos va a determinar que si está cerca de cero pues va a estar muy oscura y si está cerca de 255 pues va a estar muy brillante entonces lo que hacemos aquí en este por cierto entonces aquí colocamos nuestra imagen pasamos por toda la matriz asignando valores entre 0 y 255 cierto y mostramos por último esta gráfica donde pueden observar que la matriz azul está de azulito pues está casi toda en cero la verde también y la roja también por aquí tenemos algunos píxeles pero siguen estando muy cerca de cero quiere decir que verdaderamente tenemos una imagen sub expuesta ahora vamos a pasar al caso contrario a la imagen sobre expuesta entonces hacemos lo mismo leemos la imagen con cv2.m riad quitamos esas marcas de los ejes con plt axis en off le colocamos un título con plt punto titel y entre paréntesis y comillas simples colocamos el título que en este caso es imagen sobre expuesta y mejoramos el tamaño que ahora configuramos el tamaño y la mostramos en pantalla que esta viene siendo la imagen pues a simplemente a simple vista se puede observar que es una imagen sobre expuesta es decir está muy brillante pero quien soy yo para decir eso así que lo hacemos con el histograma extraemos el histograma bajo el mismo método pasando por cada una de las matrices rgb y asignando un valor entre 200 entre 0 y 255 y esta es la gráfica esta es mucho más determinante esta gráfica nos dice mucho más porque casi que todo está en 255 aquí si no hay pierde es una imagen completamente sobre expuesta así deben de ser nuestros histogramas a continuación les voy a mostrar los histogramas que nosotros debemos de tener para realizar procesamientos entonces vamos a leer una imagen que en este caso es una imagen expuesta es decir una imagen normal bien tomada borramos las marcas colocamos un título mejoramos el tamaño y mostramos la imagen es esta que tenemos aquí y bajo el mismo método es decir pasando por cada una de las matrices rgb asignamos un valor entre 0 y 255 y aquí tenemos nuestro nuestro histograma y como pueden observar tenemos una distribución píxeles completamente uniforme cierto y como pueden observar está a lo largo de todas las tonalidades entre 0 y 255 tenemos las diferentes matrices eso quiere decir que tenemos una imagen bien tomada una foto bien tomada así que este es el histograma que nosotros buscamos así que nada gente espero les sirva mucho el vídeo espero les haya gustado recuerden apoyar el canal y nos vemos en una próxima ocasión hasta luego